en el gimnasio y se escucharon como tres disparos pero bueno, parecía así como disparos o cualquier otra cosa, veo que son fuegos, no sé o petaros, no realmente tampoco se distinguió muy bien y bueno, ya luego cuando ya vienen a avisarme que le habían disparado a mi coche que bueno, a la parte de atrás yo siempre voy a la parte de adelante, disparando en la parte de atrás y supuestamente y estaba mi conductor dentro pues bueno, obviamente te asustas, lo primero para ver es que él esté bien y después pues bueno obviamente te asusta porque al fin y al cabo es tu coche, aunque evidentemente yo estoy tranquilo porque la afición me quería mucho y era muy respetado, con lo cual en ese caso fue algo casual yo al final tengo un hijo de dos años y claro si hubiera ido atrás pues no estábamos hablando de un susto, no estaríamos hablando de otra cosa mucho más grave con lo cual pues bueno sobre todo valore eso si yo hubiera estado solo y no y no tuviera y no tuviera familia pues seguramente me hubiera quedado hubiera vivido un poco con más cuidado o tengo que ser un coche blindado o lo que sea pero claro ya cuando yo tampoco pues también privar de libertad al niño y eso pues no llega un punto que lo pensé pero creí que tampoco era lo adecuado para que él creciera y para la tranquilidad de mi familia sobre todo